Yo a mi amor le doy lo que siento, yo a mi amor le lleno de mis besos, lo que no tendré y lo que tengo, yo a mi amor le doy todo lo que hay en mí. Eres lo más bello de la vida, contigo mi alma crece y curas mi herida, contigo tiene color, contigo todo tiene sabor, contigo la vida siempre me sabe a canción. Yo, eres todo lo que tengo, las cosas que viví y las que sueño, lo que no se lleva el viento, ese instante después del primer verso. Amor de rosa y de piel 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 Eres lo más bello de la vida, contigo mi alma crece y curas mi herida, contigo tiene color, contigo todo tiene sabor. Contigo la vida siempre me sabe a canción, eres todo lo que tengo, las cosas que viví y las que sueño, lo que no se lleva el viento, ese instante después del primer verso. Amor de rosa y de miel Amor de rosa y de piel Amor de rosa y de piel Amor de rosa y de piel Amor de rosa y de miel 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 prepárate amor de rosa y de miel 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 ¡Bravo!